La Asociación Neurodiversos ha organizado una charla sobre neurodivergencias y familias que tendrá lugar este sábado 14 de septiembre. En ella cuentan con la colaboración de AMAS, Asociación para la Mejora de la Autonomía y la Salud. Neurodiversos Castilla-La Mancha, Asociación de Familias de Personas con Necesidades Especiales y Personas que Apuestan por la Inclusión, creada para mejorar la calidad de vida de este colectivo y sensibilizar a la sociedad sobre las neurodivergencias, ha organizado una charla coloquio titulada Neurodivergencias y Familias que tendrá lugar este sábado 14 de septiembre a las 10 y media de la mañana en el Centro Cultural Cecilio Muñoz Fillol. La actividad está dirigida a familias y profesionales y cuenta con la colaboración de AMAS, Asociación para la Mejora de la Autonomía y la Salud, una entidad de iniciativa social sin ánimo de lucro formada por un grupo de mujeres rurales emprendedoras de La Mancha que trabaja por la autonomía y bienestar de las personas con discapacidad, dependencia o deterioro cognitivo-físico sobrevenido. La charla coloquio será impartida por Noelia Camacho, terapeuta desde 2020 en AMAS y mamá de una niña autista quien hablará de ansiedad y desregulación en personas neurodivergentes y de distintas formas de colapso autista.